Pantamón Pantamón Hoy es noche de ronar Puedo confesarte la verdad Copa a copa Ven y a mí me aguantamos En vida de la locura del dolor Y la camufla Pantamón 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 Tu canto es el amor que nos cedió Y el cielo que soñamos una vez Quiero respetarme a mi voz que se hundió Cinchando en la torre para no querer Que esas ganas tremendas de llorar Que a veces nos inundan sin razón Y el trato del coro que obliga a recordar Que esas ganas de llorar Que esas ganas de llorar Que esas ganas de llorar Y el cielo que soñamos una vez Que esas ganas de llorar 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 Cuando nos bailan Para que no nos haga tanto No es que estar en mi corazón Que esas ganas de llorar 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 ¡Gracias!